Música Buenas amigos Magazine Nuestra Tierra, mi nombre es Erika Picón, soy la ejecutora de la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles de la S Hospital Local de Río de Oro en compañía de la Alcaldía Municipal. El día de hoy les vengo a hablar de la EDA, enfermedades diarreicas agudas, que es, es una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias, hongos o parásitos que afecta principalmente a niños y a niñas menores de 5 años, se presenta con disposiciones de 2 a 3 veces al día, de heces sueltas o líquidas que pueden ir acompañadas de vómito o de fiebre según el tipo de EDA, que es la diarrea. La diarrea es una enfermedad que afecta al intestino, se caracteriza por un aumento en el número habitual de evacuaciones o excrementos, estas suelen ser muy agudas o líquidas, puede haber moco o sangre y las niñas y niños pueden tener calentura y vómito, generalmente se autolimitan, es decir, no requiere de medicamentos para curarla, sin embargo, si no se tratan a tiempo, el menor puede deshidratarse. ¿Cómo se transmite? La diarrea es una enfermedad causada por un virus, causa más frecuente son las bacterias y parásitos que se encuentran en los alimentos contaminados, descompuestos y lo que la puede conllevar es no lavarnos las manos antes de comer. ¿Cómo saber si tu hijo o hija tiene diarrea? Si tu hijo o hijo presenta alguno de los siguientes síntomas o signos están ante un cuadro de diarrea. Más de tres evacuaciones agudas o líquidas en 24 horas o números mayores al patrón habitual de los menores. Recuerda que si tu hijo o tu hija es alimentado al seno materno, va a evacuar con mayor frecuencia, semilíquido y de color amarillo. Puede no presentarse vómito y puede haber fiebre y mal estado general. Muchas gracias. Gracias.